TAYOS by Pedro Raúl Flores Internacionales y Eventos TAYOS le ofrece el mejor servicio en flores tropicales y mejor variedad de flores de Ecuador, Colombia, Costa Rica y Holanda Contamos con arreglos florales, canastas, arreglos para bodas y mucho más Abiertos de lunes a sábados de 9am a 5pm Localizados en la 361 calle San Jorge, San Juan, Puerto Rico Teléfono 787-725-3045 O encuéntranos en www.tayospr.com